Música Pues son las 11 de la mañana con 11 minutos de este domingo 20 de julio En este momento debería estar comenzando el evento al que nos convocó la dirección de participación ciudadana de la delegación Gustavo Amadero Pues con la intención de revisar el asunto de la seguridad en la unidad habitacional Villa Esmeralda Como puede observarse no llegó la camioneta de la delegación Con las sillas que nos habían prometido para poder llevar a cabo el evento y convocar a los vecinos de la unidad habitacional El evento consistía en un sociodrama Es decir una representación teatral en la que se participa de manera activa con el público Para hablar acerca del manejo de crisis Por lo menos esto fue lo que me ofrecieron en el área de participación ciudadana Yo tengo aquí en el portón de acceso a los vehículos a la unidad habitacional Esperando desde hace aproximadamente una hora y media Esperando la camioneta de la delegación con los funcionarios Y el equipo necesario pues con lo que se podría llevar a cabo la representación teatral Sin embargo pues como puede observarse pues ya me quedé aquí esperándoles Y ellos no se han comunicado ni han intentado explicar cuál es el motivo de la demora Este es el área donde se iba a llevar a cabo la representación teatral Como se puede observar pues hay una carpa Que se debe a una fiesta que tuvieron un grupo de vecinos el día de ayer Y que todavía continúa en el lugar y que habría sido posible utilizar para llevar a cabo el evento Al sitio no llegaron más que unos cuantos vecinos para pasear a sus mascotas Y probablemente con alguna curiosidad que les hubiera despertado los carteles que coloqué para invitar Sin embargo ninguno de ellos preguntó por la representación teatral Únicamente estaban conversando acerca de la reunión y del recalentado para la fiesta Una vecina mencionó únicamente acerca de una junta que supuestamente se había convocado Por parte de la mesa directiva para llevarse a cabo también en este lugar a esta misma hora ¡Gracias! ¡Gracias!